¡Hola mundo! Soy Kardan, bienvenidos a My Storybook y hoy les traigo el wrap up de los libros que leí durante el mes de septiembre que son nueve y si comencemos están en orden de cómo los leí El primer libro que leí es On The Fence de Casey West Este es un contemporáneo romántico de esta niña que vive con sus cuatro hermanos más grandes y por eso todo su día ella ha hecho las cosas que ellos también hacen por lo tanto ella tiene este lado un poco más masculino y le cuesta hablar con mujeres y ella encuentra que es difícil conocer a alguien, a un hombre y que ese hombre se enamore de ella porque los hombres la consideran más como su compañero, amigo, vamos a jugar fútbol juntos y para ella eso es un tema así que esto básicamente es el libro de su primer amor y es un libro precioso, muy lindo es muy corto, muy bueno para sacarte de una resaca literaria y yo le di tres estrellas de cinco en Goodreads porque a pesar de que es bueno, no es como la gran cosa Luego seguí con la trilogía de Shatter Me por Tajere Mafi que me sacaron de mi resaca literaria esta es una de mis trilogías favoritas, a esto yo le doy cuatro estrellas, al segundo cinco y al tercero diez estrellas si pudiera darle diez estrellas pero no puedo darle diez estrellas así que le di cinco estrellas de cinco en Goodreads es una distopía y esta niña Juliet tiene el poder de matar a la gente con solo tocarlas y esto es considerado un peligro pero luego el gobierno quiere utilizarla como un arma contra los rebeldes y ella no quiere esto porque odia lo que puede hacer y ahí comienzan a pasar muchas cosas y se pone tan bueno con los siguientes libros el tercero para mí es el mejor, es fantástico y los libros de Tajere Mafi más que no están tan concentrados en la construcción de esta distopía sino más bien están concentrados en la evolución que tienen los personajes a través de los libros que es fantástica y me encanta y también están escritos de una manera tan poética y tan preciosa y tiene cosas tachadas el libro que son cosas que Juliet tiene miedo de pensar o piensa que no debería pensar este tipo de cosas y son fantásticos, me encantan y el nivel de inglés no es tan complicado yo diría que es medio así que igual se los recomiendo si tienen una base del idioma luego seguí por Love letters to the dead de Abba de la Ida no quiero hablar mucho de este libro porque tengo una reseña se las voy a dejar abajo si están interesados en saber más pero yo les di 3.5 o 4 estrellas de 5 en Coopage le bajé mucho porque las primeras 100 páginas encuentro yo que se parecen mucho a las ventajas de ser invisible pero luego de esto ya tomó su propio camino y ahí por eso igual lo disfruté está escrito de una manera muy preciosa así que igual se los recomiendo mucho pero el concepto igual es muy parecido a lo de las ventajas de ser invisible al terminar este avancé con Unspoken de Sarah Reese Brennan que es un libro que una de mis booktubers favoritas habló de él en su canal y me dieron ganas de leerlo y lo hice yo le di 3.5 estrellas de 5 en Goopage es un libro muy adictivo, muy divertido de leer pero no me gustó mucho la escritura de la de Sarah porque, ok, era muy extraño estaba pasando algo en un momento pero ella primero nos describía la reacción de los personajes y luego de decirnos como ellos estaban reaccionando recién ahí nos dice la cosa que pasó quisiera que ellos reaccionaran de esa manera y eso a mí no me gustó mucho honestamente me molestaba en ciertas ocasiones y hubo un punto en el que me aburrí un poco del libro pero igual en general lo disfruté harto no sé si seguiré con la serie y el nivel de inglés es medio tirado para difícil así que igual necesitan un poco más que solo la base para poder entender completamente este libro en inglés después leí The Kiss of Deception por Mary E. Pearson este es un libro de fantasía que a mí me encantó mucho es de esta princesa que se tiene que su papá, el rey de este reino la está mandando a casarse con el príncipe de otro reino para sellar un trato de paz que se está haciendo entre ambos reinos y ella no quiere porque se quiere casar con alguien a quien ella ama y a quien ella conoce porque ella no sabe quién es este príncipe y se escapa el día de su boda a esta ciudad donde nadie la conoce, donde nadie sabe nada pero luego a esta ciudad llegan dos hombres uno que es un asesino enviado a matarla y el otro que es el mismo príncipe con quien ella se iba a casar y hay un triángulo amoroso y el libro está narrado desde el punto de vista de los tres personajes pero tú no sabes quién es el asesino y quién es el príncipe y todo el libro estás intentando averiguarlo analizando cada una de sus acciones para luego llegar a tu conclusión que por cierto yo adiviné quién era quién porque igual hay unas pistas que son media obvias en mi opinión y está tan bien construido el mundo se va a desarrollar de una manera tan genial la protagonista es fantástica patea traseros y ahí está el elemento de magia que no se desarrolla mucho en este libro pero creo que va a ser importante en los próximos y el final del libro ¡Aaah! ¡Quiero más! y el nivel de inglés igual es medio... medio también tino para difícil porque igual tiene unas palabras medio extrañas y complicadas después de ese di Gone Girl por Gillian Flynn o Perdida que es el libro del mes de octubre o de septiembre para el club que no debe ser nombrado el Hangout es el 15 de octubre o sea el 5 de octubre, mañana, únanse en el canal de Adri les voy a dejar su link abajo este es un libro que yo comencé mucho antes del Hangout porque sinceramente pensé que me iba a tardar mucho en leerlo porque es un género que yo nunca he leído y que no pensé que iba a disfrutar pero Dios mío este libro es fantástico me voló la mente con su genialidad y sus plot twists que son tan inesperados es básicamente de este matrimonio y este hoy es el quinto año de su aniversario desde que se casaron y este día desaparece la esposa entonces el libro es como más o menos de esta desaparición y de las teorías y de las consecuencias que esto trae y muchas otras cosas que te van a dejar ¿qué? ¿qué está pasando? y yo amé este libro en su totalidad le di 5 estrellas de 5 en Goodreads me gustó hasta el final sé que a mucha gente no le gusta pero yo encontré que tenía que terminar de esa manera me encantó mucho léalo si no lo han hecho y el último libro que alcancé a leer es My Life Next Door de Hanley Fitzpatrick este es un contemporáneo precioso también le di 5 estrellas de 5 en Goodreads de dos vecinos que son muy opuestos su familia, la del hombre es loca son muchas personas son muy desordenados y la familia de ella son muy estrictos son solo 3 mientras los de ellos son 10 la mamá de ella siempre había dado a la familia de él pero luego se conocen se comienzan a hablar y se hacen una pareja muy pronto en el libro yo antes de leer el libro no sabía como lo iban a hacer para que no se viera como algo forzado pero cuando pasó fue tan perfecto tan sutil tan bien hecha tan bien escrita esa transición que me encantó y el resto del libro son como problemas como pareja problemas con su familia y como ellos lidian con esto y me gustó mucho como terminó siendo como concluyó todo este libro y sí no sé qué más decir también el nivel de inglés es es medio tirado para fácil no es difícil de leer en inglés eso es todo lo que leí este mes déjenme saber abajo si es que ustedes leyeron alguno de estos libros si están interesados en leer alguno de estos libros o qué libros leyeron durante este mes y eso es todo por el video de hoy muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video adiós chau